Y compañeros, se está tratando presupuesto general de gastos de la nación y una gran confusión en la Cámara de Diputados aprobaron algo que ni ellos saben. Diputada Cristina Villalba, estamos en vivo para el SNT, diputada. Por favor, si podría explicar el tema presupuesto para docentes, que es uno de los temas sensibles, aparentemente, de esa tensión de sus colegas, diputada, hizo que firme la versión Senado. ¿Cómo va la cosa, diputada? En este caso, lo que ocurrió va como versión Senado. Por lo que nosotros somos conscientes, y hemos hablado en bancadas, todos los líderes de bancadas se han reunido, y donde somos conscientes de que eso tiene un impacto presupuestario muy alto. Yo soy una defensora de la educación, yo sí aprobaría, pero ¿de dónde vamos a sacar el presupuesto? La realidad es muy diferente. Nosotros no podemos ser irresponsables y presentar un presupuesto que no va acorde a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, nosotros dijimos que es mejor compartir con ellos una realidad antes de darle una situación que despertará una crisis al inicio del año electivo del 2020. ¿Y el presupuesto que había recomendado, diputada, que tres instituciones sean las que van a analizar nuevamente, pero ya lo demás queda versión Senado? Versión Senado. O sea, lo que nosotros dijimos era, se aprobaba una parte de lo que venía del Senado, y otra parte de lo que hemos resuelto como diputados con modificación de tres instituciones. Y esa es la que no se pudo administrar en la sesión del Pleno. ¿Qué es lo sencillo, diputada? ¿Aumento para docentes desde julio? Desde julio, por ahora. Vamos a ver si esto, cómo cambian a la vuelta del receso. Gracias, diputada. La diputada Cristina Villalba, compañeros, con estos detalles, Amalia Roberto y Terrientes. Quiero que me acompañe por la Cámara a caminar un poco por la Cámara de Diputados, donde se dio una confusión tremenda ya otra vez. Yo sé que no es novedad, que no es sorpresa eso, pero se estaba tratando lo que tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la Nación. Sí, recomendaron desde la Comisión de Presupuestos tocar nuevamente tres instituciones. El presupuesto de Defensoría Pública, del Ministerio Público y de la Cámara de Diputados. Y todo lo resuelto por Senado, que queda así. Le dieron el ok a la Cámara de Senadores. Con mayoría se aprobó eso. Lo que significa que el aumento para los docentes no va a regir desde julio, no va a regir desde abril, sino que recién desde julio. Y eso pone en riesgo el inicio de clase, incluso para el año que viene, porque ellos ya habían anunciado de que si no se da el aumento, van a tomar medidas y se va a recrudecer todo. Luego, ¿qué pasó? Una de los diputados dijo, ¿pero qué es lo que acabamos de votar? Porque se dieron cuenta de que prácticamente todo lo resuelto por el Senado es lo que se va a enviar al Ejecutivo, ya para su promulgación o veto. Y ahí comenzó todo un debate, Roberto. Te digo, llevaron una hora para debatir qué es lo que se había votado, porque no tenían idea de lo que resolvieron aquí en la Cámara de Diputados. Pidieron la reconsideración, reconsideración, reconsideración. Y ahora, ¿qué pasó? Luego de la confusión, no se llegó a nada con el debate. Cuarto intermedio, pidieron un receso de 15 minutos para que cada uno vaya, se reúna con sus líderes y se les explique qué es lo que pasó, para ver si es que alguno de ellos entiende finalmente y vuelvan después a votar aquí lo que tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la Nación para el año entrante. Insisto, la noticia aquí es que está en riesgo el aumento para los docentes para el año próximo, señores. ¡Qué vergüenza realmente! Estaban comiendo bocaditos, ocha te ando, una a dos. Como bien decía Silvio Cuevas, desde julio están con este debate. Historia repetida, año a año. Y finalmente se termina haciendo con calcado el plano de siempre. No hay presupuesto, un poquitito aquí y allá se evita un santo para desvestir otro, no sé cuál es la mecánica, pero finalmente de eso pareciera ser que se trata un año legislativo. O sea que emplear medio año para más de lo mismo absolutamente se presenta como mínimo torpe. Y hay que ver qué es lo que definen ahora, después de este cuarto intermedio que dice Mariano, ¿verdad? Tienen que tomar ya una postura ya. Y sí, pues se va el año. No podemos seguir perdiendo tiempo. Sí. Mariano, gracias. Gracias, Mariano, por este contexto.